El centro de acopio se encuentra totalmente a rebosar, un riesgo de salud latente, de una contingencia que si llega a incendiarse no tendrá precedentes aquí en Juárez y en El Paso, Texas, donde tenga la certeza de que si no hay muertos en ese mismo instante habrá dañados o habremos dañados de nuestro organismo respiratorio, como los pulmones, donde llevamos el riesgo de tener cáncer y morir porque no tiene cura ese tipo de enfermedades. Estamos aquí delante de ustedes porque estamos buscando un acercamiento más ahora con el gobierno municipal, estatal y federal, donde vamos a solicitar una mesa de trabajo para que unidos, pueblo y gobiernos, podamos llegar a una solución de esta problemática tan grave como es el acumulamiento en el centro de acopio y el tiradero en la vía pública.